Grupo de Oro Presenta Al menos unos 100 integrantes de la Unión Campesina Democrática bloquearon la circulación vehicular sobre la avenida Madero casi al cruce con la avenida Héroes de Nocupétaro. Los manifestantes exigen concesiones, como lo afirmó Margarito Fierrotano, líder de la UCD. Estamos exigiéndole a la coordinadora, a la Cocotra, al licenciado Nacho Colina que entregue tres juegos de placas que fueron debidamente pagadas. Le llamó un dirigente del transporte que se llama Pasa al Agua le llamó a Nacho Colina que no las entregara y es lo único que sabemos, bueno porque el que manda es Pasa al Agua, no es Nacho Colina. Nosotros quisiéramos que el gobernador pusiera realmente en Cocotra a Pasa al Agua y no a Nacho Colina porque el que manda en transporte es un señor que se llama Pasa al Agua. Mejor el gobernador había de poner a Pasa al Agua para que estuviera realmente en Cocotra quien realmente manda. Por su parte el titular de la Cocotra, Ignacio Colina, comentó. Hay un problema ahí, hay un problema entre transportistas, yo los junté para que platicaran. Estábamos reunidos en nuestras oficinas con los transportistas, bueno pero alguien decidió que para presionar había que hacer la toma de estas oficinas. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.